Y a su nombre, vamos, el que tenga palmas, aleluya, y todo lo que respire, vamos con esa palma fuerte, señor, señor, a quien iremos, solo tu tienes Y a quien iremos, solo tu tienes, una vez más, dígalo, señor, señor, a quien iremos, solo tu tienes, palabras de vida eterna La vida del cristiano La vida del cristiano Alegre cuando canta, alegre cuando escucha Alegre cuando canta, vamos fuerte, alegre cuando escucha la palabra del señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, señor Amén, damela, Lafe, Amén, damela, Lafe, Amén, damela, Lafe, Señor Así, así, así se la amando yo Así, así, así se la amando yo Y luego me dejo con él Y luego me dejo con él Y luego me dejo con él Y el que toque se adora a ti Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos El Cristo que se adora aquí Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se derramó Esa es la base que se oiga Se derramó, se derramó, se derramó Se derramó el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó En el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y huevo de Jehová, huevo de Jehová Huevo de Jehová, está cayendo ya Huevo de Jehová, huevo de Jehová Huevo de Jehová, está cayendo ya Y dale la libertad Y la gente a la valla Así que más allá A la balón Toca al Iber 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 Tócate, 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 tócate Tócate, el poder de Dios Tócate, 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 tócate Tócate, el poder de Dios David, danza Y no se avergonzaba David, danzaba Y no se avergonzaba Y danza para Jehová Y danza para Jehová Y danza para Jehová Y danza para Jehová Estaban todos reunidos Aquí en tiempos finales Estaban todos reunidos Aquí en tiempos finales Y desde el cielo Y bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó La gloria de Dios 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 Se metió, se metió Se metió el poder 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 Y esto significa Y esto significa Y levanta la mano, siente poder, fuego del cielo comienza a caer Levanta la mano, siente poder, fuego del cielo comienza a caer Y desde el cielo, ahí bajo el santo poder Y desde el cielo, y la mayestalla Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios, yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios, se mueve la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios, se mueve la gloria de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad Yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas Oiga, dígalo conmigo, cadena de brujería, cadena de hechicería Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Y toca a libera, toca a libera, toca a libera, que le toca a libera Y mira como se pasea, el rubio de Galilea Y mira como se pasea, el rubio de Galilea Y esto significa, que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿Alguien lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Está aquí, aquí caminando Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermanos, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Y eso ve Y eso ve Y eso ve El himno Espíritu Santo Ve Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ve Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, llena mi vida ahora, llena mi vida ahora, llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname Paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate de esta iglesia Hacéate en esta iglesia, y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Que te quema, que te quema el poder de Dios, y luego me te costé, y luego me te costé, y luego me te costé, yo vine por mi bendición, yo vine por mi bendición. Alguien vino, alguien vino por su victoria, alguien lo puede amar y recibe tu bendición, agárrala a mi hermano, recibe tu bendición, agárrala a mi hermano y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad. Que te toca, que te toca el fuego, 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 el fuego me te cosé, el fuego me te cosé, el fuego me te cosé. David danzaba Y nos, porque te avergüenza Alábalo Y nos avergonzaba Y danzaba a la Jehová 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 Si, si hay poder de Dios 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 A su nombre A su nombre Y a su nombre Que viva esta noche Yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Dígalo Y yo vine a buscar Hay huevos santo del alma Juegos en la piva Y ramaya soleta llama Rebebenda y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Que me llene como el liceo Que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición Y yo tengo una petición Y yo tengo una petición Y yo tengo una petición Solo dale Ay, solo dale Ay, dale libertad Dale libertad Dale libertad Se metió el poder Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió el poder Se metió el poder Se metió el poder Y esto significa Y esto significa Aunque al diablo no le guste Estoy en victoria Aunque al diablo no le guste Espíritu los cuatro bien Ordenza Dígalo Espíritu los cuatro bien Ordenza Soplala ahora Soplan, Jova, Soplan, Jova Espíritu los cuatro bien Comienza a soplar ahora Soplan, Jova Sopla Jehová, Sopla Jehová, Sopla Jehová El fuego de Jehová, el fuego de Jehová, el fuego de Jehová Está cayendo ya, fuego de Jehová, fuego de Jehová Está cayendo ya Aquí nos damos semillas y el rezo de cuarenta días Aquí nos damos semillas y el rezo de cuarenta días Y estas son las fiestas de los pentecostales Y esta sola fiesta Levanta la mano 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 Así, así, así Así, así, así Salamos a Dios Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Aunque le bajaba Y aunque le subía Y aunque se alienta Que iba a la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿A dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con sus palmas Así, bueno Vamos a decir hermano Este coro muy lindo así Vamos, alábelo, alábelo Hay un montón de gente que siente a Dios Pero se hace lo tuyo hermano Un montón de testuntes que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de hierro hermano Aleluya Soltando para Cristo Se metió 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 Se mueve la gloria de Dios Allá en Villa Lourdes Se mueve la gloria de Dios Allá en Villa Lourdes Se mueve la gloria de Dios Allá está la labor Se mueve la gloria de Dios 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 Yo siento el poder de Dios Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale libertad Hasta el predicador de esta noche El vestido de gloria O sea que está la vasalla aquí bajando Se siente el poder de Dios 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 Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Yo siento su presencia Y en Nueva Lengua me hagas hablar 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 Y esto significa, y esto significa A su nombre, a su nombre, a su nombre Y a la iglesia de esta noche Y a su nombre, vamos, el que tenga palmas Aleluya, y todo lo que respire Vamos con esa palma fuerte Señor, Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes Vamos, lo que se lo puede, dígalo Señor Sí, Señor Y a quién iremos? Solo tú tienes Una vez más, dígalo Señor, Señor A quién iremos Solo tú tienes palabras de vida eterna La vida del cristiano Ahí vamos, sí, Señor La vida del cristiano Alegre cuando canta Alegre cuando escucha Alegre cuando canta Vamos fuerte Alegre cuando escucha La palabra del Señor Envía a tu poder Envía a tu poder Envía a tu poder Envía a tu poder, Señor Una vez más Envía a tu poder Envía a tu poder, Señor Envía a tu poder, envía a tu poder, envía a tu poder, Señor Envía a tu poder, envía a tu poder A la vela y luego me dejo ser Y luego me dejo ser Y el cuto que se adora aquí Y el cuto que se adora aquí Oiga Y aunque no lo vemos Pero le sentimos Y aunque no lo vemos Pero le sentimos El cuto que se adora aquí Y el cuto que se adora aquí Y aunque no lo veo, pero le he sentido Y aunque no lo veo, pero le he sentido Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se derramó Esa la base que se oiga Y se derramó, se derramó, se derramó Se derramó en el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y huevo de Jehová, huevo de Jehová Huevo de Jehová está cayendo ya Huevo de Jehová, huevo de Jehová Luego de aquí va a estar cayendo ya Y dale la libertad Y la sienta, la vaya, sí, que más allá ¡A la balón! Ay, toca libera, toca libera Toca libera, que te toca libera Toca libera, toca libera Toca libera, toca libera Tócate, 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 tócate El poder de Dios Tócate, 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 tócate El poder de Dios David danzaba Y no se avergonzaba David danzaba Y no se avergonzaba Y danza para Jehová Y danza para Jehová Y danza para Jehová Y danza para Jehová Estaban todos reunidos Aquí en tiempos finales Estaban todos reunidos Aquí en tiempos finales Y desde el cielo Y bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó La gloria de Dios 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 Se metió, se metió Se metió el poder Se metió el poder Luego del cielo Luego del cielo Comienza a caer Levanta la mano Siente poder Luego del cielo Comienza a caer Y desde el cielo Y desde el cielo Ahí bajo el Santo poder Y desde el cielo Y la vayas Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Se mueve 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 la gloria de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad, y dale la libertad Yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Oiga, dígalo conmigo Cadena de brujería, cadena de hechicería Cadena de brujería, cadena de hechicería Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompe la cadena, se rompe la cadena Y toca libera, toca libera, toca libera Que le toca libera, toca libera, toca libera Y mira como se pasea el rubio de Galilea Y mira como se pasea el rubio de Galilea Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿A quién lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Está aquí, aquí caminando Juego divino Que la noche pareja de ella El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo De la libertad Y eso Aleluya Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Espíritu Santo Ven Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia Paseate en esta iglesia Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó El poder de Dios Lo que te quema Lo que te quema Lo que te quema Yo vine por mi bendición Alguien vino, alguien vino por su victoria Alguien lo puede amar y recibe tu bendición Agárrala a mi hermano, recibe tu bendición Agárrala a mi hermano y dale la libertad Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad Que te toca, que te toca el fuego 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 El fuego me te cose, el fuego me te cose El fuego me te cose, el fuego me te cose La vida es danzada Y dos, ¿por qué te avergüenza? Alábalo Y no se avergonzaba Y danzaba para llevar Y danzaba para llevar Y danzaba para llevar Y danzaba para llevar Si, si hay poder de Dios 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 A su nombre A su nombre Y a su nombre ¿Quién viva esta noche? Yo vine a buscar, yo vine a buscar Y yo vine a buscar, dígalo Y yo vine a buscar Hay huevos santo de la alta, huevos en la piba Y la maya solenta llama, y la bebeta ya sí Yo vine a buscar, es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición y delante Todo junto, dígalo Que me llene como el liceo Y que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Solo dale, solo dale, dale, dale Ay, dale libertad, dale libertad De la libertad, dale libertad Se metió el poder Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Aunque al diablo no le guste Estoy en victoria Aunque al diablo no le guste Espíritu los cuatro bien Ordenza Dígalo Espíritu los cuatro bien Ordenza a soplar ahora Espíritu los cuatro bien Comienza a soplar ahora Sopla Jehová 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 El fuego de Jehová Fuego de Jehová Fuego de Jehová Está cayendo ya Fuego de Jehová Fuego de Jehová Fuego de Jehová Está cayendo ya Aquí no estamos en misa, y el rezo de cuarenta días Aquí no estamos en misa, y el rezo de cuarenta días Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas Levanta la mano, recibe poder Lanta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Así, así, así Así, así, así Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y vieron escaleras, la que me coveía Y era una escalera, la que me coveía Aunque le bajaba, y aunque le subía Y aunque se olenta aquí, me alabasó a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿A dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre, a su nombre Todo lo que respira ¿Alguien me ayuda con sus palmas? ¿Sí, Juan? Vamos a decir, hermano, este coro muy lindo así Vamos, alábelo, alábelo Hay un montón de gente que siente a Dios Pero se hacen los duros, hermano Un montón de testuntes que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de llegar, hermano Aleluya Soltate para Cristo Se metió, se metió el poder 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 Se mueve la gloria de Dios Allá en Villa Lourdes Se mueve la gloria de Dios Allá en Nuevo Lourdes Se mueve la gloria de Dios Allá está la labor Se mueve la gloria de Dios 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 Yo siento el poder 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 de Dios Poder de Dios Para sanar Poder de Dios Para liberar Poder de Dios para sanar Poder de Dios para liberar Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale libertad, dale libertad Hasta el predicador de esta noche Es vestido de gloria O sea que está la vasalla aquí Se siente el poder de Dios 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 Yo siento su presencia, yo siento su presencia, yo siento su presencia Y en nueva lengua me hace hablar Y esto significa Y esto significa A su nombre, a su nombre, a su nombre y a la iglesia de esta noche A su nombre, 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 a su nombre Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Solo tú tienes Vamos lo que se lo puede, dígalo Señor Dice yo Y a quien queremos Solo tú tienes Una vez más, dígalo Señor, Señor A quien queremos Solo tú tienes Palabra de vida eterna La vida del cristiano Ahí vamos, sí, Señor La vida del cristiano Alegre cuando canta Alegre cuando escucha Alegre cuando canta Vamos, fuerte Alegre cuando escucha La palabra del Señor Envía tu poder 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 Señor Señor Amén, amén Amén, amén 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 Amén, amén, amén Amén, amén, amén 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 Y aunque no lo veo, pero le he sentido Y aunque no lo veo, pero le he sentido Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se derramó Esa es la base que se oiga Y se derramó, se derramó, se derramó Se derramó, se derramó, se derramó En el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y huevo de Jehová, huevo de Jehová, huevo de Jehová, está cayendo ya Y dale la libertad, y dale a la valla, así que más allá, ¡alábalo! Ay, toca libera, toca libera, toca libera, que te toca libera, toca libera, toca libera, toca libera Ay, toquete, 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 to Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó la gloria de Dios Cayó, 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 cayó Se metió, se metió, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Y levanta la mano, siente poder Juego del cielo, comienza a caer Levanta la mano, siente poder Juego del cielo, comienza a caer Y desde el cielo, ahí bajo el Santo Poder Y desde el cielo y bajo el Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Yo siento la gloria de Dios Se mueve 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 la gloria de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas Oigan, dígalo conmigo Cadena de brujería, cadena de hechizaría Se rompen las cadenas Y toca libera, toca libera Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y mira como se pasea El rubio de Galilea Y esto significa Que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿Alguien lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre A su nombre A su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí Y aquí caminando Está aquí Aquí caminando Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día El espíritu de Dios se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Arriba de los cielos Y eso es Y eso es Y eso es Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate en esta iglesia Paseate en esta iglesia Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Ya llegó, y ya llegó El espíritu santo ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, el espíritu santo ya llegó Y quema, quema y quema Y quema, quema y quema Y quema, quema y quema Que te quema, quema y quema Que te quema El poder de Dios Yo vine por mi bendición, yo vine por mi bendición Alguien vino, alguien vino por su victoria Alguien lo puede amar y recibe tu bendición Agárrala a mi hermano, recibe tu bendición Agárrala a mi hermano y dale la libertad Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad Que te toca, que te toca el fuego Que te toca, que te toca el fuego El fuego me te cose El fuego me te cose David danzaba Y nos, porque te avergüenza, alábalo Y nos avergonzaba Y danzaba a mi hermano Y danza para que va, y danza para que va, y danza para que va Si, si hay poder de Dios, si, si hay poder de Dios Si, si hay poder de Dios, si, si hay poder de Dios A su nombre, a su nombre, y a su nombre Que vive esta noche, yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Hay huevos, ando de la alba, huevos en la prima Y la maria solenta llama, y rebebenta y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante, todo justo, dígalo Que me llene como el liceo Y que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Y unción hasta los huesos Que me llene como el liceo Ay, en mi cinta presencia Siento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y en mi cinta presencia Siento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y dale la libertad Y de la libertad se fuego Y de la libertad se gloria Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Ay, solo dale la libertad Ay, dale libertad Dale libertad Se metió el poder Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Que al diablo no le guste Estoy en victoria Aunque el diablo no le guste Espíritu, los cuatro bien Comienza, dígalo Espíritu, los cuatro bien Comienza a soplar ahora Sopla, Leoba, Sopla, Leoba, Sopla, Leoba Sopla, Leoba, Sopla, Leoba, Sopla, Leoba Sopla, Leoba, Sopla, Leoba Sopla, Leoba, Sopla, Leoba Espíritu los cuatro bien, comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro bien, comienza a soplar ahora Soplar y olva Soplar y olva Quaker es soplar y olva Sopra y olva El fuego de olva Juego de olva Juego de olva Está cayendo ya Juego de olva Juego de olva Juego de olva Está cayendo ya Aquí no estamos en misa Ni el rezo de 41 días Aquí no estamos en misa Ni el rezo de 40 días joranda Y estas son las fiestas De los pentecostales Y esta sola fiesta Levanta la mano, recibe poder Ganta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Así, así, así Así, así, así Salamos a Dios, este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Aunque le bajaba Y aunque le subía Y aunque se orientaba Y iba a la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿Dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuánto bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre, a su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con su palma Vamos a decir hermano El poder, a su nombre, a su nombre Se mueve la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Yo siento el poder, a su nombre, a su nombre El vestido de gloria El vestido de gloria O sea que está la vasalla aquí bajando Se siente el poder de Dios 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 Y esto significa Y esto significa Y esto significa Señor, a quien iremos Solo tú tienes Vámonos que se lo pueda, dígalo Señor Sí, Señor Y a quien iremos Solo tú tienes Una vez más, dígalo Señor, Señor A quien iremos Solo tú tienes Palabras de vida eterna La vida del cristiano Ahí vamos, sí, Señor La vida del cristiano Alegre cuando canta Alegre cuando escucha Alegre cuando canta Vamos, fuerte Alegre cuando canta Alegre cuando canta La palabra del Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Una vez más Envía tu poder 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 Amén, da'mela fe, amén, da'mela fe, amén, da'mela fe Señor Amén, da'mela fe, amén, da'y lenta y a'soquí majai Así, así, así se la m'addió, así, así, así se la m'addió Y fuego me dejo de él Y fuego me dejo de él Y fuego me dejo de él Y el que toca ese adoro aquí Y el que toca ese adoro aquí Oiga Y aunque no lo vemos Pero le sentimos Y aunque no lo vemos Pero le sentimos El que toca ese adoro aquí Y el que toca ese adoro aquí Y aunque no lo vemos Pero le sentimos Y aunque no lo vemos Pero le sentimos Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Se derramó Esa es la base que se oiga Se derramó Se derramó Se derramó Se derramó En el poder de Dios Se derramó Se derramó Se derramó en el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y huevo de Jehová Huevo de Jehová Huevo de Jehová Está cayendo ya Huevo de Jehová Huevo de Jehová Huevo de Jehová Está cayendo ya Y dale la libertad Y da sentada Vaya sí que más allá ¡Alábalo! Ay, tocalíber 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 Él me tocalíber 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 Tocante, tocante, tocante Tócalete el poder de Dios Él me tocalí Tocante, tocante, tocante Tocante, tocante El poder de Dios A mí dañal Y no se avergonzaba A mí dañal Y no se avergonzaba Y danza para Jehová Y danza para Jehová, y danza para Jehová, y danza para Jehová Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Estaban todos reunidos aquí en tiempos finales Y desde el Ciel y bajo el Espíritu Santo Y desde el Ciel y bajo el Espíritu Santo Cayó, cayó la gloria de Dios 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 Se metió, se metió, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Se metió el poder, se metió el poder Y esto significa Y esto significa Y levanta la mano, siente poder Juego del cielo, comienza a caer Levanta la mano, siente poder Luego del cielo comienza a caer Y desde el cielo Ahí bajo el santo poder Y desde el cielo Y la valla está allá Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Se mueve la mano 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 de Dios Yo siento la gloria de Dios aquí Yo siento la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Se mueve la gloria de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Yo vine a romper cadenas Yo vine a romper cadenas, yo vine a romper cadenas Oiga, dígalo conmigo Cadena de brujería, cadena de hechizaría Cadena de brujería, cadena de hechizaría Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Y toca libera, toca libera, toca libera Y mira cómo se pasea, el rubio de Galilea Y mira cómo se pasea, el rubio de Galilea Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa Y aunque no lo vemos ¿Ayer lo dice? Y aunque no lo vemos A su nombre, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive esta noche? Aquel que caminó Y aquel que caminó Y está aquí, y aquí caminando Fuego divino Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Fuego divino Mi fuego es lo que siento En mi corazón Hermano vamos todos a pedir El fuego de Dios El fuego de Dios Hermano vamos todos a pedir Y el fuego de Dios Que la noche es lo que se mueva Que la noche es lo que se mueva Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Algo está descendiendo arriba de los cielos Y eso es, y eso es, el himno Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia Paseate en esta iglesia Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Ya llegó y ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y quema, quema y quema Y quema, quema y quema Y quema, quema y quema Y quema, 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 quema Que te quema, que te quema, que te quema el poder de Dios Poco que te quema, poco que te quema, poco que te quema, poco que te quema Y fuego a P.T. José, y fuego a P.T. José, y fuego a P.T. José, y fuego a P.T. José Yo vine por mi bendición, yo vine por mi bendición Alguien vino, alguien vino por su victoria Alguien lo puede amar y recibe tu bendición Agárrala a mi hermano, recibe tu bendición Agárrala a mi hermano y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Que te toca, que te toca el fuego 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 El fuego a P.T. José, el fuego a P.T. José El juego me te costé, el juego me te costé David danzaba y nos, porque te avergüenza, alábalo Y nos avergonzaba y danzaba a la Jehová Y danzaba a la Jehová, y danzaba a la Jehová Y danzaba a la Jehová, sí, sí hay poder de Dios Sí, sí hay poder de Dios Sí, sí hay poder de Dios A su nombre, a su nombre, y a su nombre Que vive esta noche Yo vine a buscar Y yo vine a buscar Y yo vine a buscar Dígalo, y yo vine a buscar Ay, juego santo de la aldea Juego sienta y baja Y la maria solenta llama Y rebebenta y así Yo vine a buscar Es que yo vine a buscar Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Todo justo, dígalo Que me llene como el liceo Y que me llene como el liceo Ay, yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Y yo tengo una petición Y delante de Dios del cielo Que me llene como el liceo Y unción hasta los huesos Que me llene como el liceo Ay, en mi cinta presencia Siento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y que cinta presencia Siento yo El Espíritu Santo en mi corazón Y dale la libertad Y en la libertad sea bueno Y en la libertad sea gloria Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Solo dale la libertad Ay, dale libertad De la 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 libertad Se metió el poder 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 Se metió Se metió Se metió Se metió Se metió el poder Se metió el poder Se metió el poder Se metió el poder Y esto significa, y esto significa, aunque al diablo no le guste, estoy en victoria, aunque al diablo no le guste. Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora. Sopla y MAC, que queda. Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora. Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora. Sopla, 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 El Juego de Jehová, 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 Y esta sola fiesta Levanta la mano, dime poder Gante la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Levanta la mano, recibe poder Así, así, así Así, así, así Salamos a Dios, este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Aunque le bajaba Y aunque le subía Y aunque se orienta Que iba a la vaso a llamar Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Aleluya ¿Dónde están los pastores? Que Dios los bendiga ¿Cuántos bendicen a todos los pastores de esta noche? A su nombre Todo lo que respira Alguien me ayuda con sus palmas Vamos a decir hermano Este coro muy lindo así Vamos, alábelo, alábelo Hay un montón de gente que siente a Dios Pero se hace lo tuyo hermano Un montón de testuntes que hay por ahí Aleluya Si Dios te quiere usar en danza Dejate de hierro hermano Aleluya Soltando para el Cristo Se metió Se mete el poder Se mete el poder Se mete el poder Se mete el poder Se mueve la gloria de Dios Allá en Villa Lourdes Se mueve la gloria de Dios Allá en Nuevo Lourdes Se mueve la gloria de Dios Allá está la labor Se mueve la gloria de Dios 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 Yo siento el poder 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 de Dios Poder de Dios Para sanar Poder de Dios Para liberar Poder de Dios Para sanar Poder de Dios Para liberar Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale libertad, dale libertad Hasta el predicador de esta noche, el vestido de gloria, o sea que está la vasalla aquí bajando Se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios Yo siento su presencia, yo siento su presencia, yo siento su presencia, yo siento su presencia Y en Nueva Lengua me hagas hablar, en Nueva Lengua me hagas hablar, en Nueva Lengua me hagas hablar Y esto significa, y esto significa a su nombre, a su nombre, a su nombre y a la iglesia de esta noche